Lo abriré, pero en contra de mi voluntad. Yo me quedaba debajo de la cama hasta que pasara el tiempo, la verdad. ¡Es un pato! Este era el juego este que era buenardo. Este es el go de este juego. Según esto pone que no está en español y el segundo sí, pero... Ah, el primero estaba traducido con el Google Translate, ¿sabes? O sea que tampoco... Voy a ser vuestro intérprete hoy. Solo en casa. Ciarastufatom, home alone. Se pone julio 12 de julio. Esto sí que lo voy a tener que traducir yo, ¿eh? Si ves. No quería subir esto a Reddit porque la gente diría que es una pieza de ficción y no sé ni siquiera por dónde empezar. Perdonarme por mis malas skills a la hora de contar historias. Recordad que estas son historias contadas por gente, o sea que son historias reales. Pero lo que pasa obviamente no tiene por qué ser real. Pero son historias contadas por gente que se crean, que se hacen después juegos. Era la mitad del verano. Mis padres se fueron durante un fin de semana para un viaje de trabajo. Lo que significaba que yo estaba completamente solo en mi casa el fin de semana. Vale, y mis horarios estaban muy jodidos en esa época y me iba a dormir y me despertaba en cualquier hora del día. Aunque intentaba arreglarlo. Hostia, es el mismo reloj que en el anterior juego, chaval. La referencia. Me desperté a las 8 de la tarde. Joder, macho, menudo horario, ya ves. Está jodido, ¿eh? Vale, soy una persona mayor. Me gusta eso. Hmm. Tenía... Bueno, no soy una persona mayor, pero tenía... O sea, tengo como, yo qué sé, 16 años o algo, o sea, 17. Estaré viendo con los padres. Tenía que hacer deberes, pero quería hacerme algo de comer primero. Así que vamos a ir a comer. Coño. Vale, los mensajes de mamá. A ver qué dice. Mamá. No need to order anything already made you lasagna this morning. Vale, dice mi mamá que me ha hecho lasagna, así que no hace falta que me pida nada. Gracias. Carita feliz. Vale. I can promise you. My plans. Mason Oliver parece que es mi amigo, ¿eh? Vale. Esto lo están haciendo mis padres. A ver. Coño. En la nevera está la lasagna, ¿no? ¿Será esto? Uoh. La comida estaba fría, obviamente. Si lo sacas de la nevera, pues no va a estar ardiendo. ¿Cómo o qué? O en el horno tendré que meter, claro. Ahí está. Vale, la comida se estaba haciendo. Joder, cómo suena, ¿no? La virgen. Mi horno no suena tanto. Voy a dar un paseíto de mientras. A ver cómo es la casa. Oh. ¿Es esto un capítulo de los Sims? Ah, es una peli de terror. Con los gráficos de los Sims. ¿Qué haces, hippie? What the fuck is esto? Eso es parte de la... Ah, vale. Qué susto, coño. Eh, voy a por la lasaña. Eh, que esto está interesantísimo. Eso era la tele, ¿no? Sí. La comida estaba esto nice and hot. Y me gustaba ver la tele mientras comía. Vamos a ver la tele. ¿Me puedo sentar? Sí, perfecto. Vamos a ver qué toca hoy. Ñam. Ñam. ¡Eh! ¡Eh! Lo habéis visto, ¿no? Acaba de subir alguien. Acaba de subir alguien. Acaba de subir alguien. Ñam. Ñam. Come, 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 come. Estaba por culo la lasaña. ¿Quién coño ha subido ahí? Tengo la boca llena. Oye, no entiendo. Creo que me tengo que acabar la lasaña, ¿eh? Creo que me la tengo que acabar. Pero es que no hay manera de acabársela. O sea, mi personaje sigue masticando. Como un cerdo. Eh, la puerta está abierta. What? Hola. Vale, lo bueno es que puedo salir de casa. O sea, que si algo... Algo malo pasa, ¿sabes? Puedo salir de aquí en... Cuando quiera. ¡Ahora! Vale, ahora sí que me ha dejado. Cierra la puerta. Se escucha pasos, ¿eh? Bueno, los míos. Voy a cerrar la puerta esta porque no me fío. Eh, espérate. Masón. Me ha escrito Masón. We're gonna have to call it off, man. Something just came up. But you gotta stay at Jessica's tomorrow. Vale, dice mi amigo que no viene a casa y que mañana quedamos en la casa de Jessica. I'm sorry, Miles. Gotta see you tomorrow. Vale. Dice mi amigo que mañana me ve. Ya, ya me lo has dicho. No hacía falta que me lo dijera otra vez. Soy un chico, ¿eh? Me llamo Miles. Miles Morales. ¿Qué hago? ¿Me duermo otra vez? Ah, siempre cierro la puerta antes de irme a dormir. Pues venga. Como un poco. Cierro la puerta. Duermo un poco otra vez. Esto es la hostia, ¿eh? Yo recuerdo una época con... No sé, con 17 años, 18 años que hacía lo mismo. En plan, dormía todo el día. Era como una época perfecta, ¿sabes? En mi vida. Estaba como de vacaciones y solo me dedicaba a ver South Park y a dormir y a comer, tío. Y jugando al WoW, tal cual. Oye. I remember how to home or two. Ah, tengo que hacer los deberes, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer los deberes. Vamos a ver. La tarea. Las 12.38 AM. Joder. Hice mis deberes en un par de horas. Vale. Claro, a las 12 AM sí que ya es de noche todavía. Mamá. A ver qué le pasa a la madre. Vale. Dice que no nos quedemos hasta muy tarde despiertos. Que no quiere que la vecina le dé el coñazo. Ok, boomers. Enviar. La habitación de los padres me da un mal rollo de la hostia. La voy a cerrar, ¿eh? La voy a dejar cerradita. Ya está. Voy a ver un poco la tele, creo yo. Uy. Una película satánica. De mis favoritas. A ver. Ah, esta es la que la mujer sube y este está aquí esperando con una guitarra. Sí, me acuerdo. Y ahora entraba en una casa. Entraba en una casa y daba esto. Es un peliculón esto, la verdad. Claro, entra en la casa y sabe lo que pasa ahora. Que, claro, dentro de la casa hay algo. Y es como un rollo, un culto satánico de la hostia. Y bueno, tampoco quiero spoilear enteros, pero os la recomiendo. Peliculón. Pero bueno. Creo que me voy a echar otra vez, ¿eh? Me voy a echar otra vez. Porque esta película ya la he visto muchas veces. Quita coño. Pues Adolf, mira otra vez, ¿no? Let's go. La una de la mañana. Me levanté a por un poco de agua. Vale. O ahora ya... Ya no... Ya no está aluneado, ¿eh? Ya no está tan aluneado como antes. A ver, agüita en la cocina, supongo, ¿no? ¿No tienes luces en esta casa o qué cojones pasa, tío? Agua del grifo, ¿no? ¿Bebo como un perro o qué? Agua... Bueno, cuidado, el pijo. Agua embotellada. Agua embotellada. Claro que sí. Bueno, a ver, está fresquita. Eso es true. Drink. Ahora es suficiente. Que lo recoja mi madre. Voy a dormirme otra vez. Mamá. Me ha pasado una imagen de mi madre. A ver. ¿Estás ahí? ¿Es una persona en mi casa? ¿Es una persona en mi casa? ¿What? ¿Quién está en la puerta? Se lo habrá mandado la vecina. Se lo habrá mandado... Voy a dormir. Se le den por culo. O sea, no pienso bajar. No pienso bajar ni... ¿Hola? Ah, estoy debajo de la cama. Lul. Ah, que no me puedo ir a dormir. Ok. Mamá. ¿De dónde ha sacado esta foto? Paula me lo mandó. Dice que está mirando por las ventanas. Estamos llamando a la policía. Eh... Loquead las puertas y escondedos en vuestra habitación. No contestéis a la puerta. Haga lo que haga. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo cerrar la puerta, tío? ¿Cómo chequeo que esté cerrado, tío? Fuck, fuck, fuck. Cierra, 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 cabrón. Bueno, están todas cerradas. Están todas cerradas. Están todas cerradas. Me voy a esconder en mi habitación. Rápido, rápido, rápido. Aquí me quedo. Este juego sí que está dando tensión, ¿eh? No como el otro. Vale, por favor. Apoya. Apoya. Ni de coña salgo, vea. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Fuck it. Paula está en la puerta. Mis cojones es Paula. Mamá, lo siento mucho. Todo va a estar bien. Mis cojones es Paula. Mis huevos es Paula. ¿Qué? Han dejado de llamar a la puerta. Fuck this shit. Me vuelvo a esconder debajo. O sea, no. No, joder. No, joder. ¿Qué coño tengo que hacer, tío? Voy a abrir, ¿eh? Pero en contra de mi voluntad. Yo me quedaba debajo de la cama hasta que pasara el tiempo, la verdad. Es un pato. Cojones. ¡Abre la puerta! ¿Qué coño hago, tío? ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? ¿Qué cojones hago? Corro y ya está. Corro para abajo. La polis. Sí, por favor, gracias. Policía, por favor. Policía, por favor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cierra la puerta. Cierra la puerta. No, 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 no me atrevo. Hostias. Hostia, ya está menos mal. Qué tensión, loco. Tú, estos juegos consiguen darte una tensión de la puta hostia, ¿eh? Oh, Dios. ¿Puedo bajar ya? Un juego por rail. ¡Eh! ¡Paula, coño! ¡Hija de puta! Se me ha cerrado el juego. Era Paula, de verdad, ¿eh? Era Paula. Era Paula, tío. Vemos qué coño pasa si... Si voy. Vamos a hacer speedrun, ¿vale? Y vamos a ver qué coño pasa si vamos hacia la puerta y abrimos la puerta. Vale, el pijo que embotella. Ahí está, glu-glu. Y me voy a dormir, creo. O no, ahora me manda a mi madre el mensaje de que hay un tío en la puerta. Ahí está. Oh, shit. Oh, shit. Voy a abrir la puerta a ver qué coño pasa. ¡Aló! ¡No hay nadie! ¡Oh! ¡Qué puta! Se ha lagreado todo el juego. Eh, ¿soy yo o se ha lagreado todo el juego? What the fuck? ¡Hostritas! ¡Hostia! No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Acabo de escuchar algo en mi casa, no. No estoy de coña. Acabo de escuchar algo en mi casa y estoy solo. Pero pueden ser los gatos perfectamente. Yo creo que soy el gato. Le veo aquí haciendo cosas. No, no, no. Encima estoy solo en casa, o sea, no. 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 Suscríbete y dale a like si quieres. Sus, sus, suscríbete y dale a like si quieres. Ni, ni, no, ni. No, ni, no, ni.